¡Eh! ¡Jejejejejeje! ¿Y qué? ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Russia 2018 Seguimos con el grupo D Y hoy veremos los meses de noviembre y diciembre El final de la primera temporada, de la primera parte de la temporada Y el final de la fase de grupos de la Champions Nosotros nos quedan dos partidos muy, muy decisivos Vamos a comenzar ya, ¿vale? Vamos a ver antes El tema este, ¿vale? De los objetadores, que no lo vimos en el episodio anterior Y, bueno, pues la verdad es que hay alguno interesante Hay alguno interesante, pero tampoco os creáis, eh, la verdad ¿Tenemos algo para traer al primer equipo? No lo sé Vamos a quitar a los de 15 años Porque no nos sirve, no podemos hacer nada con ellos Quitamos rápidamente aquí, 84 de media, fuera, 86, fuera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 85, fuera Eh, 84, mira, 84 tiene buena media Así que lo vamos a subir ya al primer equipo, ¿vale? Y vamos llenando ya un poco Lo que viene a ser el banquillo de jugadores del filial Eh, fichamos a estos dos, que tienen buen potencial Quitamos esto rápidamente Seguimos mirando, eh, 75, fuera Este tiene muy buena media Y tiene muy buen potencial también Este tiene buena media, pero tampoco tiene muy buen potencial Así que lo vamos a quitar Y este, venga, lo fichamos Y este si tiene hueco, también lo fichamos Y nos queda el último informe, el último informe donde Eh, no podemos ya fichar a nadie Porque no tenemos espacio Pero vamos a rechazar a los que sobran Y los otros, pues que se quedan aquí esperando su momento Que algún día llegará Vale, pues venga, vamos Seguimos, eh, seguimos, seguimos, seguimos Arsenal Arsenal, que no está entre los seis primeros Pero tampoco tiene que andar muy lejos Estará séptimo, octavo, quizás Eh, pero estamos en... Bueno, realmente estamos ya, llevamos ya casi un tercio Llevamos ya casi un tercio de la temporada Y el Arsenal está un poco bajo Eslovenia, no, Eslovenia no me interesa Sabéis que la selección que vamos a coger es Argentina Y si Argentina no llegase, Croacia Pero yo confío en que Argentina llegue A ver, yo confío en que Argentina llegue Pero no depende de mí que Argentina llegue, ¿vale? Quiero que quede claro Después no se enfadéis los argentinos Si no cojo Argentina Si no me llega a Argentina, no puedo coger Argentina ¿Vale? Un poco de... un poco de cabeza Un poco de cabeza que seguro que hay alguno que... Que se cabrea si no cojo a Argentina Si llega a Argentina, no hay que pensarlo Cojo a Argentina Pero si Argentina no llega, pues... Igual sí hay que pensárselo Arsenal, en casa Y con tiempo de sobra para descansar Agüero y Modric Llegan tocados, pero es un partido tocho Es un partido que los jugadores importantes no se quieren perder Por mucho que estén tocados Juega a Modric tocado Juega Agüero tocado Pero... Juegan con ganas de ganar Con ganas de ganar al Arsenal Veamos si lo consigue Agüero empata Agüero empata Yo he dicho que Agüero quería jugar este partido Y quería jugarlo y ha marcado Vuelve, pero vamos a ver Pero si se empata otra vez No entiendo los goles del Arsenal, eh Se ha puesto dos veces por delante el Arsenal 2-2 Se ha puesto dos veces por delante el Arsenal Bastante sorprendente Y el Tottenham se pone ya a 6 El Tottenham a 6 El Tottenham a 6 Y tenemos otros dos equipos por delante que nos van a toquejar Que son Chelsea y Manchester United, creo Hay que ganar Hay que ganar partidos Hay que recortar puntos a estos equipos Hay que recortar puntos a estos equipos Y los enfrentamientos directos no sé yo si va a ser Porque llevamos tres enfrentamientos directos Y han sido dos empates Contra Arsenal en casa Y una derrota contra Chelsea Cuidado Cuidado, cuidado con eso Entrenamientos Aquí tenemos un tío 61 de media Vamos a ponerlo a entrenar Teníamos también A uno que hemos subido ya al primer equipo Que era Ortiz Que es Ortiz Que ya está entrenando Así que no vamos a hacer nada con él Y Carricho Que tiene 61 de media como portero Y espérate que hay hueco para uno más Uno más que puede ser 58 Cesarak Cesarak con 58 de media puede ser El quinto jugador que entrene Porque hay parón, ¿no? Entiendo que hay parón Y que por eso no puedo entrenar a Ingersoll Vamos a pensar que sí Vamos a pensar que es por eso Ortiz Sube 62 Y... Bien, bueno, ya vamos teniendo Vamos mejorando a los jugadores del filial Seguimos Y tenemos ahí al Leicester Leicester al que ganamos en Copa Pero al que no sé si vamos a ganar en Liga Lo digo así de claro, ¿no? México México no México tampoco nos interesa ¿Quiere jugar como a ficha el siguiente partido? Depende Si tenemos Champions vamos a jugar A ver Igual he dicho eso muy rápido Igual he dicho eso muy rápido Tenemos tiempo hasta el partido de Champions Así que titulares Titulares y ya está Dío Mastirano Creo que ha bajado de media Me ha parecido ver que ha bajado de media Lo veremos ahora Y... ¿Cómo ha hecho? Bueno, puede tener unos minutos Y deciden sacarlo Agüero marca el 0-1 Al Leicester Le ganamos 0-2 en Copa Le ganamos 0-2 en Copa Y podríamos ganar de 0-2 también en Liga No sé... No sé qué le parece al equipo No, no le parece No le parece porque ha brancado Bardi El empate Y espérate Sigurdsson Venga va Sigurdsson Venga, perfecto Y ahí lo tenemos, tío Bien, 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 bien Muy bien, tío Uno, dos Victoria contra el Leicester Y... Tres puntos más, tío Tres puntos más Para seguir luchando ahí arriba La Champions La estáis viendo aquí La Champions como está Estamos empatados con el Andernich Está el Monaco a dos puntos Y el CSK Está a dos puntos por debajo No hay ningún equipo ahora mismo Clasificado ¿Vale? A falta de dos jornadas Todo está abierto De hecho, el Monaco Que ahora mismo es líder Puede quedar fuera Perfectamente Si el Monaco pierde contra mí Y pierde el otro partido Que será contra el CSK, creo Eh... No, contra el CSK Sí, contra el CSK O no O sí O contra quien tiene que jugar No, el Monaco ha jugado antes Contra el CSK Juega ahora Contra el Anderlecht Y después contra mí Pues si el Anderlecht Le gana el Monaco Claro, es que Yo he dicho antes que He dicho antes O lo dije en el episodio anterior Que el del Anderlecht Era su último partido en casa No lo es No lo es Porque el Anderlecht Le ganó fuera de casa al Monaco El Anderlecht Tiene que jugar ahora en casa Contra el Monaco, ¿verdad? Ojo, porque si eso es así El Monaco puede quedar Incluso fuera A ver, no es que me interese mucho Que quede fuera Me da igual, realmente Pero sí que es verdad Que puede quedar fuera El Monaco tiene que jugar ahora Dos partidos fuera, eh Tiene que jugar dos partidos fuera Y se puede clasificar Tanto el Anderlecht Como el CSK El Anderlecht Ganándole al Monaco ahora Puede meterse, eh Bueno, vamos contra el CSK Vamos a lo nuestro Lo nuestro es ganar A los dos partidos Si ganamos los dos partidos Somos líderes ¿Vale? Pase lo que pase en el resto Si ganamos nuestros dos partidos Acabamos el grupo líder Y nos metemos en octavos Como primeros Y nos tocará enfrentarnos A un segundo Ha marcado Perisic En el minuto dos Y ha marcado Glick Para el Monaco Y va la marca El 2 a 0 Vale, bien Bien, bien Nuestro partido Más o menos está hecho Y ahora mismo El Monaco está ganando Si el Anderlecht No empata El Monaco va a tener Un pie en octavos Ha marcado Perisic Ha marcado otra vez Di Bala Dobleto de Perisic Dobleto de Di Bala El Monaco que gana Y se mete en octavos Porque Le saca ahora mismo El Monaco Sí, yo creo que se ha metido Ya en octavos Yo creo que se ha metido Ya en octavos Da igual lo que pase En la última jornada Bueno, tenemos pasión Contra el Huddersfield El equipo viene de jugar A la Champions Tenemos después la Copa Contra el Wolves El Wolves El Wolves Que ahora mismo está en segunda ¿No? Está el Skuntor United El Leeds United Está el Wolves Hay equipos de segunda En la Copa de la Liga En cuartos De la Copa de la Liga Me sorprende bastante Que hayan llegado tan lejos Vamos Con el equipo suplente Contra el Huddersfield A ver qué tal A ver qué tal ¿Quién va a jugar por el Papu? Juega Perisic Que ha hecho un doblete Perisic Que ha hecho un doblete En Champions Va a jugar Y vamos a ver Qué tal lo hace Importante ganar, eh Porque el Huddersfield Es un equipo Más bien Flojito Un equipo Más bien flojito Sé que me lo estoy jugando Que el Karma actúe Pero Es más bien flojito Habrá que hago en Didi Que 0-1 Messi 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 Aparece Cuidado Vale 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 No hay que tener tanto cuidado Hemos ganado 0 0 no 1-2 Y 3 puntos más Que sumamos Bien tío Estamos ahora Cogiendo el ritmo Estamos cogiendo el ritmo Siguen los entrenos No he metido la hortiza En el banquillo De hecho creo que no ha cambiado El banquillo De la alineación suplente Y debería hacerlo Debería cambiarlo De hecho voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Que no voy a tardar nada Otamendi Ponemos a Versálico De hecho podríamos poner a Rojo Y a Versálico Como medios Podríamos poner a Rakitis Y a Dybala Y ponemos a Messi Y a Agüero Ortiz Puede entrar aquí Por Versálico Y ya está Vale Creo que esto es Más o menos Lo mejor que podemos hacer He querido meter Jugadores de calidad Como Messi Como Agüero Porque veis que Messi Ha salido Ha salido ya En un par de partidos Del equipo suplente Y ha marcado goles Y ha dado puntos Así que Creo que me conviene Mantenerlo ahí Al menos hasta que tengamos A alguien Gracias mister Perfecto Y vamos Con lo siguiente El partido contra el Wolves Quizás este partido Es para poner a los suplentes Pero Tenemos partido contra el West Ham Y después contra el Mónaco Así que Que jueguen los titulares Vale Los suplentes jugarán Contra el West Ham Y de nuevo los titulares Se encargarán del Mónaco En la Champions Vamos allá Manchester City Wolves A ver Van a caer unos cuantos A ver Espero unos cuantos goles Un equipo de segunda ¿Dónde están los goles? Que es un equipo de segunda A que me marca el Wolves Agüero Gracias Parecía que se os había olvidado Marcar goles Modric Marca el segundo Pero vaya Un 2 a 0 Es un resultado corto Contra un equipo de segunda Pues nada Pues 2 a 0 2 a 0 Contra un equipo de segunda Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Estamos a 7 Del Todesham Que tiene un partido más 7 que pueden ser reducidos A 4 Si gano Pero tengo que ganar Pero tengo que ganar Partido contra el West Ham Como decía antes Vamos a ir con el equipo suplente Y veremos que tal Rumanía Estamos en diciembre Y todavía no ha llegado Ninguna de las 4 selecciones A ver Todavía queda mucho Para el Mundial Pero Ojo Vale Que hay que tener ojo Con eso Rechazamos aquí A todos estos Paso de mirar más el filial Estoy ya un poco Cansado del filial Para que engañarnos Así que eso Lo voy a quitar A los que sobran Y ya Cuando acabe el episodio Fuera de cámaras Lo haré Hostias Este si tengo que ficharlo Vale Con este si voy a perder Un poco el tiempo Voy a hacer Voy a hacerle hueco Y voy a hacerle hueco Quitando a los de 15 años Que es que Es que no me fijo Tío No me fijo Los de los 15 años Y debería Vale Este tiene 17 No hay problema Y este fuera Y este fuera también Que tiene 15 Vamos con el último Y a no ser que haya Alguno así espectacular Como ese Como hemos visto Le echamos a A los que No tienen potencial Y el resto Que se quede por ahí Esperando Su oportunidad Vamos Contra el West Ham Vamos con los suplentes Y Bueno con los suplentes Y con Perisic ¿No? Sí Sí Sigue jugando Perisic Realmente no tenemos Otro que juegue La banda izquierda No es que Son Perisic Y Y el Papu Realmente no hay Otro jugador Que juegue ahí En la banda izquierda Vamos Contra el West Ham En casa Y marca Goodmanson Bien Bueno Goodmanson Es otro de los que Podría jugar por la izquierda Pero Estando ya en la derecha Pues el juego No te lo cambio de sitio Eso sí Se ha lesionado Rulli Espero que se aleve Espero que se aleve Marca Perisic El 2 a 0 Y expulsan a Hebra Hebra que ha salido en el 60 Y en el 68 La han sacado roja directa Vaya Vaya Pues la lesión de Rulli Puede ser un problema Si es grave Eh Vale Ahora mismo estamos empatados Con el Monaco Y nos jugamos Clasificarnos ahora Oye Pues si el Anderlecht Gana Se mete Si el Anderlecht Gana El CSK Se mete Pero no creo que gane 7 días Vale 7 días Es una tontería No sé si se va a perder El siguiente partido Pero bueno Que se pierda un partido Tampoco es Un drama Vamos con el entrenamiento Y vamos contra el Monaco En casa Y... En casa Y... Buscando los octavos Buscando ser líderes En octavos Vamos a hacer una clasificación Bastante corta Porque si ganamos Como mucho vamos a estar Con 11 puntos Y 11 puntos No es mucho No es mucho Son 3 victorias Y 2 empates No es mucho No es mucho El balance Podría ser mejor Misty no la recomendación A ver Messi Vas a jugar Relaja Relaja Messi Que vas a jugar Mi valoración de Van Eyre Ahora mismo Está un poco floja A ver si ganando al Monaco Y clasificándonos Como primeros Sube algo Porque vaya Está bastante Bastante flojita Bueno Ha ayudado Que el Monaco Haya empatado Dos partidos Para nuestra Más que probable Clasificación Como primeros Ha ayudado Han ayudado Los empates del Monaco Porque nosotros No hemos hecho Una buena fase de grupos No lo hemos hecho No considero Que lo hayamos hecho Hemos ganado Dos partidos en casa Pero fuera Nos ha costado Fuera Hemos empatado Contra el CSKA Hemos empatado Contra el Anderlecht Y hemos perdido Contra el Monaco No hemos hecho Una buena fase de grupos Es así Bueno Hablamos 2 a 0 3 a 0 Con ese gol de final De Messi Y un gol de Agüero Un doble de Messi Que nos dan La victoria Los 3 puntos Y la clasificación Como primeros Y en teoría Vale Hemos jugado martes En cuanto pasemos Ahora el jueves Veremos Los rivales Veremos quien es nuestro rival Veremos Quien nos podía tocar Y ojo Ojo Porque nos toca Un segundo de grupo Y un segundo de grupo Que es el Porto Vale Me gusta Me gusta El Porto no es un equipo De primer nivel europeo Me gusta Vale Me gusta Vamos a ver Que posibilidades había Si esto carga Sería de agradecer Que esto cargase Carabao Cup Bueno Carabao Cup Podemos ya echarle un ojo Nos ha tocado El Chelsea en semis ¿Otra vez nos va a estar El Chelsea Tío o qué? Parece que sí Y la otra semifinal Southampton Swansea Pues ya no podría haber tratado Southampton Swansea Tío En fin Copa de campeones Copa de campeones Copa de campeones Vale Vamos a ver Que equipos han pasado Como segundos Ostias El Barça El Liverpool Está intratable El Liverpool Es una bestia El Atlético de Madrid El Manchester United No podía tocarnos El Porto que nos ha tocado El Besiktas El PSG Y el Nápoles Vale Nos ha tocado Prácticamente el más fácil Junto con el Besiktas Los más flojos Vale Pues hemos tenido Suerte en el sorteo Bien No me voy a quejar Y ahora tenemos Dos partidos aquí En tres días Dos partidos en tres días Dos partidos en tres días Southampton Y Manchester United Muy bien Y después el Swansea La locura del mes De diciembre Ha llegado La locura de diciembre Ha llegado Vale Suplentes Titulares Suplentes contra el Swansea Y ya lo demás Lo iremos viendo ahora Pero vaya locura Locura en el calendario Vamos con los suplentes Vale Contra el Southampton En casa En este mes de diciembre De locura El mes de diciembre De locura Del grupo B Yo creo que ayudó bastante Que acabásemos Consiguiendo la liga Porque conseguimos bastantes puntos En este mes de locura De tantos partidos Vamos a ver si se repite Vamos a ver si se repite Necesitamos Que se repita Ha marcado Moses Empate a Oriol Romeo Marca Kovacic Kovacic En Didi En Didi 9 días Vale Es una lesión leve Pero es una lesión importante Porque ahora que tenemos Tantos partidos Es una lesión importante Modric y Perisic Están algo tocados Porque han tenido Que jugar antes Y Espero que no se note mucho Necesito que no se note mucho Es que Necesito que no se note Manchester United Manchester City Derby de Manchester En Old Trafford No se Cualquier resultado Que no sea perder Es bueno Cualquier resultado Que no sea una derrota Es bueno En este partido Un derby de Manchester Y en Old Trafford Vamos A ver que tal Minuto 70 ya Sin goles Si hay gol Va a decidir el partido Y es de rojo Y es de rojo Vamos Joder Vamos 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 tío Si Victoria importantísima Tío Creo que es el primer partido Importante que ganamos Creo que si Creo que si es el primer partido Importante que ganamos Seguimos a 4 del Tottenham Pero ya el United Ya el United está atrás Ya el United Lo vemos Por atrás Y eso es bueno Estamos ya segundos Bien Bien Eso si El Tottenham no está fallando Cuidado Cuidado con el Tottenham Que no está fallando nada Los vamos a tener que obligar A fallar a los otros Jugamos ahora contra el Tottenham Después de este partido Contra el Swansea Jugamos contra el Tottenham Y Cuidado Bueno El equipo está como está Está viendo muchísimos partidos Y No sé Vamos a ver si aguantan Tienen que aguantar Tienen que aguantar Jugamos contra el Swansea Fuera Pero igual que nosotros Estamos reventados También lo está el Swansea Perisic Que marca Pero Perisic Está siendo muy clave Porque además Con la lesión tan grave Del Papu Es que está jugando Todos los partidos Es que Perisic No se está perdiendo Un partido Estamos 0-1 A mi me vale A mi me vale A mi me vale Perisic A mi me vale Perisic Otro doblete De Perisic Pero bueno Pero que jugador Pero que jugador Que temporada Está haciendo Perisic Que temporada Tío Increíble Increíble Tío Me decíais De los delanteros Argentinos Y tal Pues el que se la está Sacando es Perisic A ver Aguaro y Messi También lo están haciendo Muy bien Pero el que se la está Sacando completamente Es Perisic Perisic era El tapado Y el tapado Se está destapando El totes Haba fallado Y está a dos Y jugamos en casa Contra ellos No podemos desaprovechar Esta oportunidad Es la oportunidad De cerrar La primera vuelta Como líderes Es la oportunidad De cerrar La primera vuelta Como líderes En casa Y contra el totes Vamos a remontarlos Acaban de perder puntos Creo que ha sido Un empate Hay que remontarlos Hay que Consumar La remontada El rojo El rojo se ha lesionado El rojo se ha lesionado Pero da igual Da igual Lo importante es marcar No llega No llega Tío Si 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 Perisic otra vez Tío Perisic héroe Tío Perisic es el maldito héroe Perisic es el héroe Tío Pero que jugador En el 89 En el 89 Yo ya estaba Estaba viendo clarísimo El empate Pero Perisic está apareciendo En el minuto 89 Para meterla Y para colocarnos arriba Líderes Joder Jugador Que jugador Y que temporada Está haciendo el tapado El tapado Perisic está el tapado Un mensaje Que me quieres decir Tres días Tres días Me encanta Una lesión leve Además Una lesión leve Gracias Gracias Y estamos ya Primeros A falta de De cerrar la primera vuelta Que la vamos a cerrar Con el Burma No entiendo por qué Si contra el Burma Ya jugamos Ya hemos jugado en la ida La primera vuelta Pero bueno da igual Es en casa Y vamos a cerrar La primera vuelta Como líderes Si o si Que tenemos ahora En el calendario Tenemos Burma Newcastle Crystal Palace Watford Todo seguido Jugamos el sábado Y jugamos el lunes Que es esto Porque es este calendario No lo entiendo Vale pues nada Eh Es que el calendario Es el que es El calendario Es el que es Eh A ver que hacemos A ver que hacemos Yo creo que hay suplentes Ahora Yo creo que los suplentes Deben jugar contra el Burma Vamos con ellos Vamos con ellos El Chelsea También lo he visto Que está ahí cerca El Chelsea Está ahí cerca El Tottenham Está cerca El United Está cerca Todos están cerca Pero el líder Ahora mismo soy yo Toma Wilson Gol Toma Y para callarte la boca No para callarme la boca Wilson Pues Perisic marca Porque Perisic No se cansa de marcar goles Sigurdsson Marca de penalti 2 a 1 Y estamos en un momento Muy bueno Mous es el tercero Mous es el tercero ¿Cómo se lesiona? Dejadme ya de lesiones Vamos a lesión Cada dos partidos ¿No? Más o menos Más o menos No Una lesión cada dos partidos Más o menos Ingasson ha marcado el cuarto Y 4 a 1 Vamos a ganar al Burnout Pero se ha lesionado Un jugador otra vez Es que no paran Es que no paran Sacamos ya tres al Tottenham Sacamos tres al Tottenham Que ha vuelto a pinchar Dos días Vale El Tottenham ha vuelto a pinchar Ha vuelto a pinchar Y está a tres Como el Chelsea Y el United a siete El United ya está a siete Vale ¿Puedo ver aquí? Sí, el Chelsea ha empatado Y no puedo ver al Tottenham Porque no aparece vaya Pero bien o le ha ido Oye Le estaba dando a detener No se ha detenido Porque no le ha dado la gana No se ha detenido Porque no le ha dado la gana Newcastle Newcastle Fuera de casa Hemos acabado la primera vuelta Como líderes Con 46 puntos Si repetimos esta La segunda vuelta Sabéis que vamos a llegar A 92 ¿No? Sabéis que la temporada Pasada ganamos la liga Con Bastante menos puntos ¿No? Que 92 Hemos hecho una primera vuelta Bastante buena Quitando el comienzo irregular Del Brighton El Burmouse Y todo eso No ha sido mala La primera vuelta Y espero que la segunda Esté al mismo nivel Porque si está al mismo nivel Vamos a ganar la liga Ningún equipo va a llegar A 90 puntos Haber quedado Versalli con 0-1 Y estamos ganando Al Newcastle Fuera de casa Me parece perfecto Perfectísimo Perfectísimo Es que perfectísimo Perfectísimo De verdad 0-1 Otra victoria más Otros 3 puntos Ya solo nos queda un partido En este mes de diciembre Contra el Crystal Palace El 30 Justo un día antes De Nochevieja Madre mía El Boxing Day Tío El famoso Boxing Day El Boxing Day Que la verdad Es que no nos ha ido Nada mal Es que no nos ha ido Nada mal Ahora cuando termine Vamos a hacer un balance Este mes de diciembre De locura Porque es que No nos ha ido Nada mal Es que Nada mal El Chelsea ha vuelto a ganar Sigue a 3 Bada quiere irse ¿Quién es Bada? Vamos a mirar un momento A Bada Porque a lo mejor Bada es bueno Y nos sirve a lo mejor Para llenar el banquillo Por lo menos Con esa media ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? Con 49 de media No, así Así no Así no Así no Y cuando empiece El mercado de invierno ¿Vale? De hecho cuando acabe Este episodio Seguramente voy a subir Unos cuantos El 60 de media Para ir poniendo ya Por el banquillo El Crystal Palace Es el rival El último rival del año Y el que espero Que no me moleste De verdad Por favor Bélgica No es Una de las selecciones Estamos ya Con diciembre acabado Nos vamos a meter En enero Sin selección Nos vamos a meter En enero Sin tener Una selección Aún Vamos Con los titulares Contra Crystal Palace En el último Partido Del año No hay nada Agüero Perisic Bueno Perisic aparece Para que le saquen tarjeta Y Dybala Es el que aparece Para marcar Uff Sorlov empata ¿Alguien conoce a Sorlov? No, ¿verdad? Seguimos 1-1 Messi No Bueno, Messi sí No sé No está claro 1-2 1-2 1-2 No 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 No, tío Tío, con lo bien que iba todo Con lo bien que iba todo ¿Por qué tienes que llegar a marcar en el 88? ¿Por qué tienes que hacer eso, tío? No, no, tío No, tío No 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 Es que no No No, no No era eso, tío No No era eso No era eso Y están a un punto Se han puesto a un punto No era eso No era eso, tío Ha sido muy innecesario Eso, eh Ha sido muy innecesario Eso Ha sido muy, muy innecesario Ese gol Pero demasiado Es que Qué necesidad había Qué necesidad había De marcar en el 88 Y joderme el partido Y joderme dos puntos El Crystal Palace ¿Dónde está el Crystal Palace en la clasificación? ¿Dónde está el Crystal Palace? Que yo lo vea Déjame Déjame verlo Déjame quedarte pillado el juego Venga, déjame verlo Quiero verlo ¿Dónde está el Crystal Palace? Míralo, decimo tercero Decimo tercero, 23 puntos Decimo tercero, 23 puntos Pues, eh, nada Eh, vamos a ver en un momento los mensajes Eh Premio al manager, no Premio al manager del mes Y lo que quería mirar antes de acabar Era este mes de diciembre Quiero ver los resultados Este mes de diciembre Hemos ganado al West Ham Hemos ganado al Monocos A Southampton A United A Swansea A Tottenham Al Bournemouth A Newcastle Y el Crystal Palace nos saca un empate en el 88 En fin Nos ha jodido Nos ha jodido el final Pero ha sido un mes increíble Un mes en el que hemos hecho una remontada La liga importantísima Ganando todos los partidos menos el último Y donde nos hemos, eh, puesto líderes Nos hemos puesto líderes Y espero que no bajemos de ahí En lo que resta de temporada Espero que os haya gustado este episodio Vale, sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos Mañana Con más Adiós 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 ¡Gracias!